Lo más preciado que alguien puede tener son los hijos. Y como papá, nunca vas a desear que algo malo les pase o que tengan alguna necesidad. Por cuestiones personales, no me fue posible pagar la pensión alimenticia de mi hijo. Me sentía muy mal por ello. Andaba intranquilo y sentí una enorme culpa por lo sucedido. Sin embargo, los mecanismos alternativos me dieron una segunda oportunidad. Y ahora, pude pagar la pensión y estoy más cerca de él. Gracias.